Si vas a estar en San Clemente, San Bernardo o Villa Gesell, tenés que ir al teatro y ver el espectáculo más divertido y desopilante del año. Una bella para dos bestias con la diva popular Rosita, el dúo Humordo, además el staff de baile Ache Dubón y un musical internacional en la voz de Macarena. Tenés que ir al teatro y ver el espectáculo más divertido y desopilante del año. Rosita presenta una bella para dos bestias. No vas a parar de reír. ¡Los espero a todos, familia!